La raíz cuadrada de 21 tiene todo este valor en decimales. Si nos dicen redondéalo a dos decimales, ¿cómo sería? A ver, como dice a dos decimales, entonces vamos a contar dos números comenzando del punto. 1, 2. Listo. Ahora vamos a ver el número que está después. Si es que este número es menor a 5, entonces se queda como está este número 8. Pero si este número fuera de 5 a más a este otro número que está aquí al final, tendríamos que sumarle 1. ¿Cómo es en este caso? A ver, el que está aquí afuera es menor a 5. Ah, ya, entonces no pasa nada. Sigue siendo 4.58. No sumamos nada. Ahora, si nos dicen, a ver, redondéalo a tres decimales, la misma idea. Ahora contamos tres. 1, 2, 3. Ahora vemos el que quedó aquí afuera. Este sí es de 5 a más, ¿verdad? Como es de 5 a más, entonces a este último sí le sumamos 1 y se convierte en 3. O sea, 4.583. Ahora vamos a redondear a cuatro decimales. La idea es exactamente la misma. Ahora contamos cuatro. Desde acá, 1, 2, 3, 4. El que continúa es de 5 a más, ¿verdad? Es más de 5, entonces. A este número le sumamos 1 y se convierte en 6. 58, 26. Listo, entonces ya están los redondeos. No olvides comentarme lo primero que se te venga a la mente. Lo que sea, cualquier cosa.